¿Lo has escuchado? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has oído? ¿Lo has oído? ¿Lo has oído lo que has oído? ¿Te acabamos de oír? Intenta darle otra vez ¿Qué tal estáis? Bueno, estamos aquí de vuelta en el instituto donde fuimos la otra vez Donde escuchamos los pasitos esos en el sótano, ahí detrás, ahí detrás Y bueno, he venido solo No, qué brome, vete pa'calla, anda He venido con Water Rear Tax Que no quiere salir, ¿no quiere salir? Va, va a respetar su intimidad Y ya vengo, esta es la tercera vez que vengo, vine la primera vez con Alejandro Mira la segunda con los otros, que no voy a decir los nombres, que los Super Strike Y ya está Y vamos a bajar al sótano, si te parece Va a grabar él, porque no quiere salir Así que vamos a entrar Donde escuchamos los golpes Pero nada más que pa'bajo, foca Sí, hombre Ah, encima te tengo aquí pendiente de la última pantalla Un inciso, un inciso Un inciso Sí, hombre Eh, pero ahí no, que eso no hay cosas de esas, ¿no? Sí Sí Mira, ahí está ¿Qué? Sí, la pizarra donde lleva Es que quiero ver A ver ¿Por aquí? Sí Lo más que es paloma, mira No, no, no Espérate, enfoca Enfócame a mí, enfócame a mí La otra vez abajo Por aquí abajo Echamos pasos, golpes y... Y ahorcaron a una niña de 16 años Y ahorita que no hay que ir a salir corriendo tela, ¿sabes? Mira Mira Te voy a ir mirando un poquito, ¿eh? Aquí te voy a quedar enseguida Es que a la mínima te pasa algo ¿Está en el sótano? Sí Mira, ahora que le han cargado toda la puerta ¿Qué es el elcio? ¿Qué es el elcio? Se escucha un golpe ¿Eh? Se escucha un golpe, un grito Lo que sea, lo dice ¿Vale? Vale ¿Qué es el que para que sepa? Ay ¿Qué es el tacho de mierda? Aquí fue una venta de un parado ¿Eh? ¿Ah, aquí? Estamos justo aquí parado Y esperábamos la cocha paso por esa zona de allí Y por allí me llevo el pedaño Es que si apagamos la luz Es que no seguimos ¿Qué pasó? Cuéntanoslo Por allí, por allí hay algo Por allí he escuchado Paso 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 Sí, escucho Por allí está ¿Tú estás quedado? No Bueno, y con que estemos aquí vale, ¿no? Por aquí no es mejor no pasar Porque esto pasa listo después Un coñazo Por aquí entra baile ¿Por? Bueno, pues tú Lo dejas Yo es que había pensado en dejar grabando ahí La cámara, lo que sea Ahí, justo ahí Ya paro de grabar, ¿no? ¿Ya? Sí Bueno, gente, estamos con la entrada principal Va para allá Con la entrada principal Donde entramos la otra vez La primera ya son la vez que venimos El plan es ir a la quinta planta Y empezar a preguntar o algo así Ahí hay botellas y todo de Coca-Cola Vamos a entrar por ahí, vamos Haciendo la linterna ahora Ahí, mira la gente, tío Se aburre mucho, ¿eh? Para el pantografío Mira Esta es reciente, mira esa ratilla Esa reciente ¿Qué? Mira la capilla Mira la capilla Ah, joder, es verdad Mira la de ahí arriba No, para allá Que esto nunca lo grabamos Ah, no, ¿por qué capilla? Si hay una de estas de baloncesto El gimnasio, coño Ah Ahí ese escalón Portera, ¿no? Si, que tiene que salir recto No, si sale Si, que tiene que salir recto No, si sale bien Para aquí Para aquí Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Mira Palabra de Dios Sí, esto sí Joder, tanito La cura para la mierda ¿Para eso? Sí, esto es hombre Si quitar la linterna Quizás ¿Qué si es la capilla? Ah, ¿qué han hecho? Cojón Es que llego Que tema es que me sale Calla, con ¿Qué se puede subir, tío? Pues aquí nos vamos Yo no me meto por ahi Yo ahi por ahi no me meto Simplemente por los coñazos a mi Por ahi estan las clases Aquí para que con el aire Si, y por ahi donde estaba la silueta La silueta no sabe Si te pico en mi casa Si te pico en mi casa Se suelta coño Se sueltaba, vale por dala otra vez Mira Si ahora escucha un vuelo Si ahora escucha un vuelo Ahí Tira Oye de alli se puede salir Si pues si Esta se la sale A poco A poco Joder Mal Estuvo aquí el 31 del día 2003 Y el suscriptor que me pinto eso Me pinto encima que me puso en el comentario Suscribirse Que me lo puso en el comentario Suscribirse a mi canal De Youtube Enfoca, enfoca, espan, espan Sergio Mor Morenillo Morenillo No, 69 Sergio Morenillo 69 Suscribirse No, aquí pone jorgijo Jorge, jorgigo Tengo una letra que no tengo una letra No tengo una letra que no tengo una letra No tengo una letra Y estuvo Que parece una letra La cueva Aquí le pone la tilde Lo han corregido El 14 del 12 Este te lo ha corregido, ¿quién te crees que ha sido? El 14 del 12 estuvieron aquí El 14 de diciembre El 14 del 12 Que en el sótano Cuando bajamos Y se usaron los golpes A uno de los que estábamos allí Se le bajó la batería Se le bajó de la batería como Un 10% así Aunque se le bajó de golpe No sé yo Que estábamos abajo y se usaron los golpes Y se le fue Que la tenía como al 90 o así Y se le bajó al 80 Me pasa a mi móvil Qué grito, tío Qué grito Que en la cámara se detectó un grito En plan Aquí, tío Yo iba andando con Alejandro Ah, pero eso fue antes La primera vez Me quedé aquí parado No, aquí Aquí no fue O si fue aquí O si fue aquí No, no, aquí fue otro grito ¿Cómo le fue el grito de aquí? No, pero aquí se escuchó un grito Me acuerdo yo Estaba aquí parado Estaba grabando así Y se escuchó un grito Como desde arriba No sé Pero se escuchó un grito Te lo juro Que me mola Y se escuchó un grito Pues yo no, yo no me acuerdo Lo demás ¿Qué? ¿Te acuerdas un poco al vídeo? Sí, sí, que no hace falta No hace falta No hace falta No hace falta ¿Qué? Es que está cansado No, no, yo he cansado No, no, yo he cansado No le digo a las paredes Ahí va Ya, ya sí que... Bueno a todos gente ¿Qué tal estáis? Bueno... Lo que voy a hacer es... ¿Qué hora es exactamente? Las... Ocho menos cinco Solo ocho menos cinco Solo ocho menos cinco Ya sí que está anocheciendo de verdad Se ve la nube muy muy bonica Si enfocadme mejor Y lo que voy a hacer es entrar yo solo en un edificio con dos... Cojones Que da mucho miedo Estoy cagado perdido Voy a entrar yo solo hasta un ratillo Y ahora volveré con... Con Guatarié Que... Espérate Que voy a enfocar para que veáis que no se viene conmigo Espérate Para que veáis que está ahí Y voy a ir yo solo así que... ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Bueno vamos a ver... Un salubico Ya te me ha echado suerte, ¿no? ¡Adiós! ¡Mucha suerte! ¡Joder! Después nos quedamos para aquí ¡Joder! Bueno gente Me estoy viajando de... De Guatarié Me vio solo a entrar al instituto ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! Sí Apaga la linterna A tu... Bueno gente Estoy yo solo Cagado Paloma Joder Tengo mucho miedo 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 Joder Te acojonado tía Son paloma Tranquilo, tranquilo Más Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Joder ¿Para qué le digo que digan que no tengo cojones? No. Uff, estoy como perdido el tío. Como veis, se apago las luces, no veo nada. Estoy como perdido, estoy como perdido. Paso de espaya tío en pol culo. Paya no voy ni de coña. Me subo para arriba. Paya no voy solo aquí, ni de coña. Vamos a ver que es un otro edificio. No puede venir muy nadie. Que pasillo de la quinta planta tío. Estoy temblando. Estoy temblando. Quiero preguntar porque me da mucho miedo. Chilicio. Chilicio. Miedo tío. Miedo. Aquí no se ve nada, tío Mi pregunta ¿Hay alguien aquí? ¿Puedes dar un golpe? ¡Da un golpe! Me da mala sensación eso Me da mucho miedo Me he olvidado aquí con los dos tíos Este carao Yo he hecho lo que tenía que hacerme y he quedado el choco Mala sensación, tío Y le voy a hacer la mañana Ya está ¿No es el otro personaje bueno? Ya está Tío Mezú 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 No me puedo estar ahí solo tío He estado un ratito Pero es que me da mucho miedo Ni de coña puedo estar ahí tío Que me da muy mala sensación Estar ahí solo Yo no voy a entrar Joder, madre mía Me he preguntado Te he escuchado ¿Me ha escuchado? Si, hay alguien ahí Te he escuchado ahí Pues yo no he dicho hay alguien ahí Bueno, si Algo así, pero lo he escuchado Pues si hemos retoquearme en el sota Joder, no sé qué A ver si la cámara lo ha detectado ¿Qué hora, ahora qué hacemos? ¿Qué hora, eh? He tardado muy poco, ¿no? O sea, he estado 10 minutos Que tienen que ser alza ahí mucho rato Que es que me da un mal rollo Me da mucho miedo Acaba la linterna El plan va a ser Voy a dejar el iPad este Grabando al final del pasillo Nos vamos a quedar justo en este sitio En este tramo Y si empiezas a escuchar cosas La cámara de allí lo detectará Y nosotros lo escucharemos De donde vengan los pasos directamente ¿Vale? Tú te has quedado aquí, ¿no? Sí Vale Pues voy yo soy intentado Venga, esa es la única Por ahora, esta es lo más cercano Que va a estar quedarte solo en el sota Pero yo te ilumino Aquí Hombre, por lo menos ve algo Si escuchas mucho me lo dices Si Quédate quieto Quieto, no te muevas Pégate a la linterna A ver Eso que es, esa linterna ¿Qué dice? Esa es la grande o lo cual es ¿Cuál es? Esa es la linterna ¿Eh? Esa es la... Ah, es la manilla Esa ¿Qué dice que... ¿Qué me ha dicho antes? Ah, que te intentaba enfocar con... Es que no me ha dicho que he escuchado algo ¿Esto no me ha dicho eso? No No, que pensáis que lo que me estás diciendo Pensáis que estás diciendo que he escuchado algo Ah, no Que no Que no, que se está haciendo cada vez más Vamos a fuera de un tramo dentro de un rato Ah, ¿sí? Vamos a hablar Gente, vamos a entrar al sotano otra vez Son ya las... Muestran tus reloj Bueno, no sé si se ve bien Pero bueno La... La... La ocho y veinticinco pasa ahí Ah, en punto Bueno, en punto Es que no lo veis Vamos a entrar Al sotano ¿Qué me pasas tú? No, no, no No, no Es que no lo veis No, no 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 O no Preguntamos aquí, ¿no? Hemos dejado la linterna esa grabando allí Como podéis ver ¿Quieres preguntar tú? No Joder, coño, yo me tengo que hacer preguntas yo Pues sí Es que me da mucho miedo Hola ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Apaga la linterna Sí ¿Apagala? Ya no la apaga Hostia, que susto, tío Apaga la momento Sí, sí, sí ¿Apagala? Ah, claro que es la linterna Que susto mi sombra Mira para allá, tío Mira Qué cojones Haciendo dejó solo la amarilla Venga Apaga la ¿Hay alguien aquí? ¿Puedes dar un golpe? Sí La otra vez te escuchamos ¿Puedes dar un golpe? ¿Puedes dar un golpe? No te vemos No te vemos Calla, coño, eso para mí No te vemos No te vemos Agua con la polla Tío sabio que no pasa nada No No No, es que la otra vez te me preguntan cuando nos fuimos Sí ¿Se escuchó? ¿Puedes subir? Venga, coge la de panda, si no. Venga, cuelo tú. No, 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 yo lo veo. Coge esta, eh. Tiene la cámara grabando. ¿Sabes? No, voy a coger la de panda, biches. Espérate, espérate, espérate. Ya deja una aquí. ¿Qué? Voy a poner una aquí y otra. ¿Qué? 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 ¿Se ha apagado la IPA? No es por nada. Pero la IPA se ha apagado solo, eh. Sí, sí lo he visto, porque te he dicho... Te he preguntado, ¿lo has puesto para que no se apague? ¿Qué? ¿Qué?